¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les trae un video muy interesante porque hablaremos de una filtración de iOS 14 en el cual podemos darnos cuenta cómo va a lucir y cómo va a ser el diseño de este sistema operativo. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Si ustedes son seguidores del canal, se podrán haber dado cuenta que hace unos días les traje un video en el cual se filtraron las nuevas funciones que vamos a tener en iOS 14. Básicamente lo que pasó fue que el sitio 9to5Mac tuvieron acceso a la versión preliminar de iOS 14 en el cual pudieron analizar el código y darse cuenta de estas nuevas funcionalidades. Entre estas nuevas funcionalidades, que por cierto, si tú quieres checar el video completo y darte cuenta de qué es lo que nos trae, aquí en la letra y te dejo un video para que lo cheques. En ese video, dentro de las funcionalidades más importantes fue un rediseño de la pantalla de inicio de nuestros dispositivos. Como ustedes saben, ya llevamos más de 10 años con este mismo diseño. Es una pantalla de inicio cuadriculada con las distintas aplicaciones. Esto se ha repetido año con año desde que salió el primer iPhone. Obviamente con algunos cambios de diseño en cada aplicación, pero básicamente se ha mantenido esta misma estructura. Entonces, de las principales filtraciones fue un rediseño en el cual el sitio ispacio.net, que es un sitio italiano, el cual se encargó de basado en esa filtración en específico y todos los detalles que se filtraron. Nos trae cómo va a lucir iOS 14. De hecho, mi se me hace que es un diseño muy adaptado al estilo de Apple y prácticamente vamos a ver un resultado muy parecido a lo que les voy a mostrar a continuación. Aquí Fabiano Conforto, no sé si lo estoy pronunciando bien, fue el encargado de hacer este diseño en el cual nos va platicando muchos detalles respecto a esto. Obviamente el sitio está en italiano, pero no se preocupen si lo quieren checar en la descripción les dejo el link, si no, yo les explico todos los detalles de este diseño. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que podemos ver aquí es que el primer diseño que tenemos es de esta pantalla, que por cierto, el diseño que vamos a tener es un diseño en forma de lista. ¿Qué podemos apreciar aquí? Lo primero que podemos apreciar es que tenemos aquí un control en el cual vamos a poder cambiar el modo de cuadrícula, que es el modo que tenemos actualmente al modo de lista, que es el que tenemos aquí seleccionado. Entonces tenemos un control muy sencillo, muy al estilo de Apple. También aquí podemos ver que tenemos ahorita la opción de recientes, que por cierto, dentro de estas filtraciones se comenta que vamos a poder hacer listas basadas en diferentes categorías. En esta ocasión lo están haciendo en el modo de recientes y tenemos la lista de aplicaciones. Obviamente junto con esta lista nos va apareciendo los detalles de cada aplicación. Por ejemplo, en este caso la aplicación de mensajes nos dice que tenemos dos nuevos mensajes que obviamente nos lo señala aquí con la burbujita, pero nos lo vuelve a decir aquí en esta parte. En la parte de calendario nos da algunos detalles de algunos eventos que tengamos en nuestro calendario. También tenemos aquí en la opción de fotografía, algo que normalmente lo podemos ver en nuestros dispositivos. También aquí tenemos otra imagen de lo que sería el mismo diseño. Básicamente es la misma pestaña de recientes. Podemos ver también, algo que me faltaba comentarles, que tendríamos una lista con ese diseño traslúcido, por así decirlo, el cual nos permite ver un poco del fondo, pero obviamente también se señala donde tenemos cada uno de los mensajes. Y pues básicamente es la lista de aplicaciones que podemos ver aquí. Tendríamos un mejor control de las distintas categorías. Si nos vamos a la siguiente fotografía, aquí podemos ver la ventana de notificaciones, que sería otro de los filtros que podríamos aplicar en este diseño. ¿Qué podríamos hacer aquí con lo de notificaciones? Lo que haría básicamente es lo que tenemos actualmente en el centro de notificaciones, en el cual nos aparecerá la lista con las aplicaciones que tienen notificaciones pendientes, en el cual cada una de estas nos señalaría que es la referencia a estas notificaciones. Por ejemplo, aquí nos pone el ejemplo de las actualizaciones del App Store, que obviamente sería una de las notificaciones por la burbujita que tenemos. También nos mostraría el de mensajes, que es el que comentábamos anteriormente, las llamadas perdidas que podíamos haber tenido, y la opción de mail en el cual nos menciona los mails que tenemos nuevos. También asimismo, algo que comentan aquí en el sitio, es que tendremos el espacio para poder aprovechar Siri, para poder estar cambiando ya sea de categoría o de funcionamiento. Tendremos también un acceso directamente con este nuevo diseño. Ya por último tenemos esta última fotografía, en el cual podemos ver lo que sería el iPhone 12. Si ustedes no saben, pues se dice que va a tener un diseño muy parecido al iPhone 11, pero obviamente con algunas categorías. Lo principal es este hoyito que tenemos aquí, que va a venir incluido en el diseño, pero todavía no se sabe bien bien de qué trata. En este que tendremos, asimismo la ventana de recientes, con las mismas categorías, lo cual pues obviamente tendremos el acceso para estar cambiando entre una y otra pantalla. A mí en lo personal, este diseño se me hizo muy al estilo de Apple, muy probablemente no el resultado sea tal cual lo que tenemos aquí, pero sí muy parecido en la manera de funcionar, en la manera de estar cambiando entre diseños, la manera como nos lo muestra. Creo que es algo que probablemente lo vayamos a tener y obviamente toda esta filtración, todo este diseño está fundamentado con las filtraciones que fueron lanzadas hace un tiempo. De todas las partes más importantes de este video, es tú qué opinas. En la parte de los comentarios déjame saber qué opinas de este diseño, si te gustó, qué le cambiarías. Todo esto déjamelo saber en la parte de abajo, en los comentarios. También en la letra y te dejo una encuesta para que me la respondas, que obviamente te apareció hace tiempo, pero no olvides responder esa encuesta. Tampoco olvides suscribirte en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.